Rich James es un jugador que ha sonado en varias ocasiones para el Real Madrid y es muy relacionado con el entorno y se dice que interesa mucho y demás y bueno pues el Real Madrid va a tener una oportunidad ya que el Chelsea no abre negociaciones para renovarlo y bueno que se dice que el jugador también su deseo es fichar por el Real Madrid y que no renovaría con el Chelsea porque él es consciente del interés del Real Madrid en su fichaje tiene contrato hasta 2025 pero el Chelsea debería dejarlo salir uno o dos mercados antes si quiere sacar dinero por él porque parece que el jugador no estaría dispuesto a renovar y bueno pues el Real Madrid a día de hoy es el equipo más interesado en todos los medios ha estado saliendo la noticia en pasados mercados y bueno pues el Real Madrid parece que se podría lanzar incluso en este propio mercado de verano a por él aunque sería bastante complicado porque es un fichaje bastante caro y teniendo en cuenta que el próximo mercado puede estar bastante más barato porque cada vez le va a ir quedando menos de contrato y el jugador no quiere renovar pues el Real Madrid no creo que se vaya a gastar en este mercado una auténtica locura y vaya a tirar la casa de la ventana después de haber fichado a techo a Menni y bueno pues otras posiciones que quedan por reforzar que se prefieren antes que el lateral derecho porque Carvajal ha acabado muy bien la temporada vuelve a tirar Zola que puede dar un buen rendimiento también porque viene de dar un buen rendimiento a la Serie A con la Fiorentina y bueno pues está cubierto todo